Bueno, vamos al espacio, francamente, y en esta ocasión nos visitan tres estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Guanajuato, en León concretamente. Alonso Merino Lubezki, Elania Aguilera y Gonzalo Soltero. Bienvenidos. Muchas gracias. Vienen a compartirnos estas primeras jornadas, ¿cómo se llaman? Jornadas de Desarrollo y Gestión Interculturales. Así es. Bueno, hay que hacer una precisión. Venimos dos estudiantes y un profesor. Ah, perdón, pero gracias. Te vi joven. Sí, venimos dos egresados y el maestro. Bienvenidos los tres, con mucho gusto. ¿Quién lleva la voz con el cantante? ¿El maestro? No, ¿verdad? No. Necesariamente. Platíquenme, ¿qué son las jornadas interculturales? Bueno, pues las jornadas interculturales buscan ser un primer encuentro entre maestros, estudiantes y egresados, que buscamos reflexionar un poco sobre qué es esto de la gestión intercultural. ¿Ya hay egresados? Sí, ya, habemos. Tú eres egresado. Sí, también. Tú tampoco eres estudiante. Que buscamos reflexionar sobre qué es eso de la gestión, sí, la gestión intercultural. Pero además también es un evento que está dentro del marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y buscamos también invitar a activistas, colectivos, profesionistas. ¿Ya se han acercado a grupos de esta naturaleza? Sí, de hecho están dentro del programa, pues ya más personas, colectivos, que también trabajan en estos temas en la Ciudad de León y también en otros estados de la República. ¿Esto va a ser abierto a cualquiera que se interese en el tema? Sí, 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 sí. Es un evento abierto. Es ahí en las instalaciones de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Y de hecho, pues el programa justamente está compuesto de personas de una gran diversidad, ¿no? Bueno, ya la carrera de gestión cultural o intercultural la tienen varias universidades. Bueno, por lo menos dos, la Universidad de Guanajuato y ustedes, ¿no? Ellos están bien invitados también. Bueno, ahí está la UNAM, tienen la de Desarrollo y Gestión Interculturales. La de Guanajuato tienen la de Cultura y Arte. Si bien tienen como ciertos encuentros, de pronto se conocen, pero sí hay como algunas distinciones, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque indica pluralidad también. Sí, completamente. En el país también existe, está la de Gestión y Desarrollo Intercultural o Gestión Intercultural para el Desarrollo en la Veracruzana, que de hecho vienen algunos maestros y alumnos de la Veracruzana a compartir a las jornadas. Y también me parece que está en la UAM, está la de Comunicación Intercultural. Entonces ya hay como ciertos avances, pues, en la profesión. Y tú eres maestro ahí, Gonzalo. Sí, soy profesor. ¿Qué materia? En esta carrera, en la UNAM desde que empezó aquí en León. Yo las clases que doy van más enfocadas a letras y cultura, en distintos aspectos. Todas nuestras materias, igual que la carrera, tienen nombres complicados e imbricados. Un par de materias que doy se llaman Expresión y Registro de la Diversidad Cultural. Y otras tienen que ver, sí ya más, con gestión cultural, cómo pueden ser economía de los bienes culturales y difusión y promoción cultural. Bueno, en mis tiempos, cuando ibas a estudiar filosofía o letras o algo, sí te decían de qué vas a vivir, ¿no? ¿No les pasa a los estudiantes de gestión intercultural que les digan lo mismo en estos momentos? ¿O ya esto generó sus propios espacios y sus ámbitos de desarrollo? Pues justamente creo que estas jornadas buscan reflexionar también como un apartado es eso, ¿no? Como ingresados. La verdad es que sí nos pasa que ya cuando vamos a algunas instituciones a buscar, pues ahora sí, empleo, nos pasa de qué es eso. ¿Qué sabes hacer? Ajá, ¿qué sabes hacer, no? Entonces, pero creo que poco a poco la ciudad ya empieza como a entender un poco qué hacemos los gestores interculturales o gestores culturales. Vamos a compartirlo, ¿no? Porque me imagino que en la auditoria hay gente que también necesita saber esto, tienen que ver la ciudad por saberlo. ¿Cómo definirían a un gestor intercultural? Pues, bueno, nosotros creemos, es que como es una carrera interdisciplinaria, pues, y tiene distintas áreas de preespecialización, pero en general me parece que la carrera está, o se creó, para, pues, como atendiendo como a estos cambios que están ocurriendo en el mundo y en nuestro país, en concreto también en nuestro continente, Latinoamérica, este América, que lo que buscan es como responder a las distintas problemáticas, conflictos, tensiones y propuestas entre la diversidad cultural, ¿no? La diversidad de grupos que existen y todo lo que implica. En la carrera hay tres áreas de preespecialización o especialización que son gestión del patrimonio, gestión cultural, gestión del patrimonio cultural, mediación intercultural y ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, de ahí las vertientes, pues, son muchas, ¿no? Yo creo que la definición del gestor intercultural tendría que ser una persona o un profesional, pues, que busque como incluir en propuestas, en alternativas de desarrollo en todas sus expresiones, cultural, social, político, económico, ecológico, a distintos actores, ¿no? Que existen en la sociedad y buscar propuestas desde la pluralidad, cuidando siempre como estos valores, ¿no? Como justicia social, equidad, la democracia, etcétera, ¿no? No, y luego vemos cuestiones como grandes presupuestos destinados a, no sé, a obra pública, que luego no funciona como debería de ser porque nadie hizo una labor de gestión precisamente y quiero hablar de una concreta, digo, el Parque de la Sardaneta en el norte de León, que iba a ayudar a que la población en esa zona mejorara su calidad de vida y que hay mucha... Está muy depredado porque nadie hizo labor con los habitantes de la zona para que sintieran esto como propio, para que lo incorporaran. Esto podría ser un área de oportunidad para un gestor. Claro. Sí, pues, eso como que nos lleva, bueno, como conectando a lo que decía Melanie, por ejemplo, voy a hablar como tal vez de algunas personas como agresados que están... que van a presentar en el día de las jornadas y que ya están como en el campo laboral en la ciudad. Tenemos... Hay gestores en la Fundación León que trabajan en San Juan de Abajo y en León II en Las Ilamas. Hay gestores que también trabajan en Explora, gestores que estamos en Secretaría de Cultura, como Melanie, que en el Instituto Cultural de León, que han conformado asociaciones o colectivos que ya están bajando recursos e incidiendo en la ciudad. Entonces, sí, sin duda, en esos espacios como lo que ahora mencionas de la Sardaneta o que nosotros trabajamos, por ejemplo, también en Jacinto López o en otro tipo de colonias periféricas, en los castillos, pues, sí, hay mucho campo de trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que hilar. Bueno, ¿cuándo se desarrollan las jornadas para quien se interesa en asistir? Pues, hay... Parte del evento tiene que ver también con un día previo, que es el Día de la Lengua Materna, que también hay que resaltarlo porque entre los conferencistas que vienen, ¿no? Hay un etnolingüista de León que es Fernando Nava. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También fue el primer director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y el año pasado ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Y el leonés. Es leonés y tiene mucho cariño tanto por la ENES como por esta carrera, ¿no? Y además, sus charlas siempre son... Recuérdame el día que va a estar él. Él es el 20. El 20 de febrero. El 20 de febrero. Y el 20 también viene... Dentro de una semana, el martes. Sí, próxima semana, martes. Y viene también Concepción Company, que también es una notable investigadora de la UNAM. Ella es una investigadora emérita. También forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Y es una de las tres mujeres que está en el Colegio Nacional. Sí, tiene muy poquitas mujeres en el Colegio Nacional. Ya se ha hecho mucha polémica sobre eso. Así es. Bueno, y tiene mucho mérito. Ella, por ejemplo, en la FIL de Guadalajara del año pasado, de hace unos meses, dio una plática muy interesante que tiene que ver justo sobre la corrección política de género y la lengua, que es una conferencia que se puede ver en YouTube y también demuestra cómo es muy amédana, muy aquerrida y trata de conciliar estas dos cosas. Entonces, la conferencia va a ser un acontecimiento en la ciudad. Sí, yo creo que las dos van a ser buenas y, de hecho, suena un poco la entrada para lo que viene después, que son las jornadas. 21 y 22 de febrero. Y estos dos días se dividen, se tienen como unos ejes que atraviesan todos los paneles, que van a ser paneles. El primer día tiene que ver con justamente el Día de la Internacional de la Lengua Materna y todo tiene que ver con pueblos indígenas y no solo entendiendo la lengua como, digamos, como la oralidad o como un lenguaje concreto, como una construcción social, sino también como las voces, las distintas voces indígenas que existen en nuestra ciudad y van a estar participando acá algunas, como en representación. Entonces va a estar en ENEMI el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, va a haber maestros que se han dedicado a la educación intercultural de mucho tiempo, migrantes indígenas que ahora radican aquí en León y que nos van a hablar desde su experiencia con el uso de la lengua, con las prácticas discriminatorias que tiene la sociedad hacia ellos. En fin, como varias, y varios alumnos y egresados que proponen de la Universidad Intercultural también vienen con algunos proyectos en comunidades indígenas en concreto. Y el día siguiente tiene que ver como el eje, pues, es la gestión intercultural y sobre todo la gestión comunitaria. Muchas personas de las asociaciones se dedican aquí en León a la gestión intercultural o gestión cultural, pero en términos comunitarios. Aquí los hay que llegar para estar listos desde el 20. El 20 empieza a las 10. que está lejos la ENES allá por la salida a Cuerámaro. Exactamente, pasando prevención y la central de abastos. Habría que llegar el 20 a las 10 para estar para las conferencias y la programación empieza un poco más temprano para el 21 y el 22. Empieza a 8 y media el registro y a las 9 arranca la inauguración. Muy bien. Ambos días. El programa se encuentra disponible también en algún espacio en internet para que lo... Sí, estamos en Facebook. Está el programa. Aparece como jornadas. Ajá, aparece como jornadas. Está el evento y también desde la página de edificio cultural de la ENES también en Facebook y supongo que también... En la oficial que es www.enes.unam.mx Muy bien. Pues bueno, enhorabuena que nos vienen a compartir esto y que están llevando a cabo nuestra labor. Esperemos que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Y también están nosotros por ahí para cubrir algunos de estos eventos. Perfecto. Algunas de las conferencias. Muchísimas gracias a los tres. Igualmente. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.